El Consejo de Gobierno ha instado a la Consejería Andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a adoptar de la manera más urgente y eficaz posible todas las medidas necesarias para paliar los daños causados en el dominio público hidráulico por el desbordamiento del río Campanillas. Un desbordamiento que se produjo como consecuencia del paso de la borrasca Gloria. Para ello destinará 750.000 euros. La intervención estará cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y comprenderá, entre otras actuaciones, podas, desbroces, limpiezas y tareas de ejecución y conservación de obras de defensa, como por ejemplo escolleras. El objetivo es recuperar la capacidad hidráulica del cauce para que ante futuras avenidas puedan evacuar el máximo caudal ordinario posible. Estas actuaciones se suman a las ayudas por la DANA de septiembre cuya ampliación se anunció en el Consejo de Gobierno de finales del pasado mes de enero.